Muy buenos días, amigos de YAP TV. Bienvenidos a esta jornada informativa del día de hoy, miércoles de dieciocho de agosto del año veinte veintiuno desde ya, augurándoles éxitos. Llegamos a ustedes gracias a gentil auspicio de YAP Inmobiliarios S. Especialistas en la compra de bienes, alquiler y venta de los mismos. Siempre con personal de experiencia con licencia profesional. Iniciamos con informaciones. Vamos al grano, estimados amigos. Personas con inmunodeficiencias se recibirán tercera dosis de vacuna contra covid diecinueve. Mucha atención. Y cada vez son más. Los países en el mundo que inoculan una tercera dosis a sus poblaciones bajo la premisa de que ello genera una mayor protección ante la variante delta. En el Ecuador se da lo mismo, primero con el grupo más vulnerable. El Colegio de Médicos del Guaya señala que esa tercera dosis deberá llegar para todos y que entre los primeros grupos deberán estar los mayores de cincuenta años. La ministra de salud de Jimena Garzón indicó que una vez que culmine el plan de vacunación nueve cien se esperarán quince días. Después de eso comenzará un estudio local. Recordemos, estimados amigos, aquí le dijimos, en Chile, estaban vacunando la semana pasada a las personas inoculadas hasta el catorce de marzo mayores de ochenta y cinco años, y así van decreciendo. Lo mismo va a ocurrir en el Ecuador. La pregunta es, ¿Vendrá una cuarta, quinta, sexta dosis? ¿Cada qué tiempo será? Esa es la gran interrogante. ¿Qué dicen las autoridades locales? De que esperan los estudios internacionales. Estimados amigos, otros dicen, en cambio, que van a realizar los estudios. Pónganse de acuerdo. ¿Hay la investigación suficiente en torno a este tema? El gobierno ha expresado que habrá la disponibilidad suficiente de vacunas, pero es mejor el criterio y la opinión responsable de decir, ¿Sabe qué? Vamos a colocarla a todo, como lo ha expresado el presidente de la república. A todos les vamos a aplicar la tercera dosis poco a poco, para que la gente vaya trabajando mentalmente y se prepare lo mismo. Si no, vaya a ver la gran cantidad de personas que apuraditos ahora buscan ponerse recién la primera, porque buscarán en septiembre. Hoy es la segunda. Seguimos con informaciones, estimados amigos de Radio Morena, de YAPTV, 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 en YAP Noticias. Estimados amigos de YAPTV y cuarenta y dos agencias del registro civil atenderán trámites de celulación y pasaporte solo con turnos agendados en línea. Mucha atención, esta noticia es importante, ¿Ah? El registro civil habilitará desde este mes un nuevo sistema virtual por obtener su turno y hacer y así poder tramitar una cédula de identidad o pasaporte en cuarenta dos oficinas de la entidad a nivel nacional. En la página web de la institución, los ciudadanos hallarán desde hoy la opción agencia virtual. En esa ventana deberán es deberán crear un perfil. Luego tendrá que seleccionar el tipo de servicio que desea realizar y antes de agendar la cita deberá pagar por el trámite. Según el registro civil, el pago se puede realizar en línea usando una tarjeta de débito o crédito, aunque si necesita cancelar en efectivo, puede hacerlo en Servipagos, Pago Ágil o Banco del Pacífico. Mucha atención, estimados amigos, habrá la nueva opción de agencia virtual para realizar sus procesos dentro del registro civil. Y en septiembre comenzará vacunación contra COVID-19 de adolescentes de entre dos y quince años, lo que estamos expresando. Una vez que concluya el plan nueve cien, el gobierno ampliará la vacunación a la población más joven, según anunció la ministra de salud de Jimena Garzón durante entrevista en diario extra. ¿Por qué es necesario vacunar a este grupo? La médico pediatra Rosa Quiguantar lo explica. Ellos pueden ser una fuente de contagio. Son portadores sanos porque tienen su factor inmunitario bastante elevado y tienen manifestaciones clínicas imperceptibles y van a contagiar a sus adultos, aclaro, seguro. ¿Hay niños también en UCI? ¿En el mundo entero? Esa es la gran interrogante. El colegio de médico, a través del doctor Francisco Plaza, que solemos tenerlo aquí, ¿qué nos ha expresado aquí en YAPTV? Que el proceso lectivo para escuelas y colegios en el país debe de mantenerse así como está hasta el próximo año. Continuamos con más informaciones, mucha atención y más de cinco millones de personas han sido completamente vacunadas contra el COVID-19 en el Ecuador. Consejo de Participación Ciudadana recabe información para determinar cuándo se configura la ausencia definitiva del defensor del pueblo Freddy Carrión. La configuración de la ausencia definitiva de Freddy Carrión como titular de la Defensoría del Pueblo deberá esperar mientras el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social toma una decisión que podría ser nombrar a una autoridad encargada que recaerá en una tercera persona para evitar las disputas por el poder. Virtualmente ayer se cumplir ayer se cumplían tres meses de la ausencia temporal de Carrión quien guarda prisión preventiva en la cárcel 4 de Quito investigado por presunto abuso sexual. Sin embargo se analiza si esta ausencia temporal se configuraría en septiembre debido a que Carrión solicitó oficialmente vacaciones desde el 17 de mayo cuando fue detenido hasta el 17 de junio pasado. El Consejo de Participación Ciudadana deberá establecer cuando se termine esa ausencia temporal y se convierte en definitiva en cumplimiento al artículo 15 de la ley de la Defensoría del Pueblo. Zaira Rovira Vicedefensora del Pueblo, estimados amigos, se mantiene en el cargo, asume el rol protagónico, este vacío debe de ser solucionado. Zaira Rovira ha realizado una gran gestión durante este tiempo, pero legalmente es suficiente, legalmente existe el espacio para ella, el pueblo necesita claridad en este sentido. Y mucha atención, empresario sentenciado por el caso de sobornos dos mil doce, dos mil dieciséis, pagó al estado setecientos setenta y ocho mil doscientos veinticuatro dólares. El empresario Teodoro Calle, uno de los sentenciados por el delito de cohecho en el caso de sobornos dos mil doce, dos mil dieciséis, ha pagado setecientos setenta y ocho mil doscientos veinticuatro punto cero dos dólares al estado ecuatoriano por reparación integral. La noticia la dio a conocer la Procuraduría General del Estado. La tarde de ayer, en un comunicado, la entidad informó que con Calle hasta el momento son tres los empresarios que han cumplido con lo dispuesto por el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia. Los que cancelaron antes fueron Víctor Manuel Fontana, setecientos setenta y ocho mil doscientos veinticuatro punto cero dos dólares, y Alberto José Hidalgo, trescientos sesenta y ocho mil seiscientos treinta y dos punto cuarenta y dos dólares. Continuamos con más informaciones, recuerden que la salud física es importante, pero también la mental, psicólogo Walter Chambacosta, todas las consultas son totalmente digitales, contáctele al WhatsApp cero nueve noventa y cuatro veintitrés ochenta y nueve cincuenta y dos, y en el contexto internacional, Estados Unidos reconoce que talibanes han tomado control de sus suministros militares en Afganistán. La Casa Blanca reconoció en las últimas horas que los talibanes han acumulado una cantidad importante de equipo militar estadounidense. Tras tomar el control de Afganistán luego de dos décadas de guerra, fotos y videos muestran a los talibanes con armas de fuego y vehículos que usaron las tropas del Pentágono, o que proveyeron a las fuerzas de seguridad nacional afganas, así como con avanzadas helicópteros UH-60 Black Hawk y otros equipos en el aeropuerto de Kandahar, lindo mi inglés. Lo cierto es que una tropa de setenta y cinco mil personas, que son el grupo de los talibanes, ellos aducen de que vencieron a una fuerza militar de más de trescientos mil, una relación prácticamente cuatro a uno, pero los talibanes siendo ese uno, les vencieron. Hay cuestiones que se están prácticamente lamentando, porque las autoridades se habla de que huyeron del país y dejaron a su población en la indefensión. Ahora, el grupo de los talibanes han argumentado de que ellos van a dar libertades a las mujeres para el estudio, para trabajar, entre otros argumentos. ¿Querrán una nueva oportunidad? ¿Verdaderamente han cambiado? ¿O sólo querrán tiempo para que las autoridades de países y de organismos internacionales no tomen decisiones fuertes y radicales contra este Estado? Esa es la gran interrogante, estimados amigos. Continuamos, lamentable noticia, estimados amigos, Rodrigo Paz Delgado falleció a los ocho ochenta y siete años. Se declaran tres días de luto en Quito. Así es, se fue el Negro Paz. Liga de Quito te dice gracias, Negro Paz. Quito te dice gracias, Negro Paz. Liga Deportiva Universitaria de Quito es el único equipo en este país que ha sido campeón de la Copa América. La mañana de ayer falleció Rodrigo Paz Delgado a sus ochenta y siete años en Tampa, Estados Unidos, a causa de una hemorragia estomacal. Informaron fuentes cercanas a la familia. Paz nació en Tulcán el veinte de diciembre de mil novecientos treinta y tres. Fue alcalde de Quito en el periodo de mil novecientos ochenta y ocho mil novecientos noventa y dos. Aspiró a la presidencia del Ecuador en mil novecientos noventa y seis. Paz fue un destacado político empresario y fue presidente vitalicio de la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Era conocido como el Negro Paz. Cinco décadas junto a su equipo. Eso se llama amor a la camiseta. Once veces dio la vuelta olímpica. Qué enorme satisfacción. Un hombre que aprendió de sus padres. Aprendió de sus padres en primer lugar los valores y los principios. Con una madre que era poco política, pero sí hija de un político. Y con un padre que evidentemente era un comerciante. Un hombre de banca quien enseñó mucho de lo que sabe. ¿Sabían ustedes que el Negro Paz no era tan apegado a la contabilidad? Sin embargo, el amor de papá y la oportunidad que le dio de trabajar junto a él, ganando alguito más de salario. Sí, porque a pesar de que era empresario, le dio la oportunidad a su hijo de que trabaje para otro. Le dijo, te pago alguito más, vente conmigo. Y así empezó la carrera del Negro Paz. Paz en su tumba. A este ser excepcional que haya marcado la diferencia en el país. Y ayer, estimados amigos de YAP TV, se entregó en la Asamblea Nacional el proyecto de ley de reforma a la ley orgánica de educación superior. Pero al respecto, ¿qué bases tiene el gobierno? La educación es fundamental para el desarrollo de un país. Y por eso este proyecto apunta. El primero es tener universidades realmente autónomas, que sean libres para elegir su propio camino, su propio destino. Y, como consecuencia, proponer una frente académica más amplia, que haga posible que los jóvenes cojan libremente la carrera y la institución a la cual quisieran ingresar. Esto, a través también de un proceso que no se ha manejado directamente por la CineCid, sino que de formas responsables y de forma progresiva, se va a llevar a las mismas instituciones de educación superior. Así es, estimados amigos, la verdadera autonomía, que los jóvenes tengan oportunidades. Dicen los técnicos, 600 mil personas se quedaron fuera del sistema educativo por esta ley que entró en vigencia en el año 2010. ¿Esa es la cifra? ¿Nos olvidamos a qué es acaso de aquellas personas que tuvieron 25, 30, 40 o 50 años, que también han querido entrar al sistema universitario y no lo han podido? ¿Será un millón? ¿Llegará a casi dos millones de personas? ¿Cómo se lo puede comprobar? Usted se lo puede hacer en su hogar, en su entorno, en su sector, cuando jóvenes perdieron la oportunidad de estudiar en la universidad. Una oportunidad a la que sí, usted tuvo derecho. Yo también tuve la oportunidad de pegarle bien o de equivocarme, pero tuve la oportunidad. Eso se llama democracia y la oportunidad que yo tengo y usted tiene de salir adelante. En Guayaquil, mucha atención, la alcaldesa Cintia Viteri visitó la la construcción de la obra del puente sobre el estero del muerto. Este puente que conecta a las Malvinas e Isla Trinitaria facilitará la movilidad de más de treinta y trescientos a treinta y cinco mil ciudadanos y genera genera quinientos empleos. Trabajamos para mejorar la movilidad de los guayaquileños. Escuchemos la alcaldesa. Esta es una obra que une a ambos sectores, la Trinitaria y las Malvinas, que les va a ahorrar muchísimo tiempo en viajes, les va a ahorrar tiempo para estar con sus familias. Es una inversión de nueve punto tres millones de dólares y estará terminada a fines de octubre. Eso significa trabajo para la gente, bienestar para treinta y cinco mil habitantes aproximadamente en el sector, y significa que Guayaquil no para, que siguió trabajando. Así es, las declaraciones de la alcaldesa Cintia Viteri, y nos vamos a General Villamil Playas, donde desde la municipalidad a través de Danimite se anuncia que hay ya la segunda dosis de Sinovac, Pfizer, y AstraZeneca, hoy, y la primera dosis de Pfizer, miércoles dieciocho de de agosto, hoy, atención, playas, 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 atención, Ponte Pilas, Ponte Pilas, amigo de playas, Sinovac, y Pfizer, a partir de los veintiocho días de aplicada la primera dosis, AstraZeneca, a partir de los sesenta y cuatro días de aplicada la primera dosis, la primera dosis de Pfizer para adultos mayores, personas con discapacidad, enfermedades catastróficas, y crónicas, con certificado médico, los centros de vacunación, mucha atención, playas, Ponte Pilas, mi gente de playas, Unida Educativa, playas de Villamil y Centro Recreacional, Gran Cacique, túmbala en horarios de ocho de la mañana, diecisiete horas, este ratito te lo te lo pasa el gobierno del encuentro, Ministerio de Salud Pública, y Danimite, es salud, Danimite, el alcalde de playas, te pasa este ratito, vacúnate, por favor, vacúnate, es por tu bien, y mucha atención, estimados amigos de YAP TV, y para hoy está previsto en la Universidad de Guayaquil, la firma de convenio, marco de cooperación interinstitucional, interinstitucional entre la Universidad de Guayaquil, y el Colegio de Médicos, a las diez de la mañana, hoy, 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 la firma de un convenio interinstitucional, pero también lo realizaron en las últimas horas, un convenio marco, la Universidad de Guayaquil, presidida por Francisco Morán Peña, por el rector Paco Morán, firmó convenio marco con la Junta Cívica de Guayaquil, para trabajar en áreas como la incubadora de empresa InnoBook, prácticas de pre-profesionales y pasantías de estudiantes, proyectos de desarrollo científico-tecnológico, entre otras actividades que traerán conocimiento para la comunidad de la Universidad de Guayaquil. De esta manera estamos cerrando YAP Noticias, YAP Noticias, hoy, dieciocho de agosto del año 2021, comparte nuestras transmisiones, ponte pila, comparte esta transmisión. ¡Feliz día!